buenas noches muy buenas noches recién pensaba les quería comentar que cuando salí a caminar hoy con este día tan maravilloso con esta primavera increíble que tenemos yo caminaba y me gusta escuchar los pájaros fui a caminar al lado del río y pensé y yo digo cómo fue que lo conocí eugenio y recordé se lo voy a preguntar ahora en un rato si mal no recuerdo lo conocí en un restaurante en recoleta hace muchos años y quizá esos cosas esas esas modalidades que tenemos los librianos o esas facilidades que tenemos que conectar con las personas y nuestro amigo en común que era el que es el dueño del restaurante porque el restaurante existe nada eugenio estaba sentado en otra mesa y nos conocimos y simplemente fue así un contacto un contacto espontáneo de amorosidad de cariño de buena onda nada más que eso y después nos volvimos a encontrar alguna vez pero nunca hemos trabajado juntos nunca hemos hecho nada compartido con su maravilloso arte hasta que se vaya uniendo más gente porque ya sabemos cómo es dejar pasar algunos minutos para que todos ustedes puedan juntarse y no perderse nada y qué placer que placer verdaderamente tener a eugenio hoy con nosotros voy a contarles primero quién es para que no los conocen y bienvenidos por supuesto a todas y a todos eugenio sanetti si es cordobés es un director de arte ilustrador escenógrafo pintor diseñador dramaturgo y director de cine argentino posee una larga trayectoria en el cine y el teatro de su país al igual que una reconocida carrera en eeuu como pintor ha realizado exposiciones individuales en argentina méxico eeuu y recientemente en españa ha recibido el doctorado honoris causa en españa como así también de la universidad de las artes en buenos aires de la universidad de palermo y el título de ciudadano ilustre de las ciudades de buenos aires córdoba y los ángeles otros numerosos reconocimientos incluyen los premios estrellas del mar maría guerrero y trinidad guevara en múltiples ocasiones está radicado desde la década de 1980 estuvo viviendo en hollywood ha trabajado en films como flat liners las action hero y restar y restauración por el que recibió el oscar a mejor diseño de producción dirección de arte en 1995 en 2000 en el año 2000 volvió a estar nominado a este premio por su labor en el film más allá de los sueños de vincent war bueno acá tengo tantas cosas hoy lo investigue a eugenio hay muchísimas cosas que no sabía de él y la verdad que es un honor un enorme enorme honor eugenio tenerte hoy con nosotros y te voy a buscar por acá ya sé que apareciste porque ya te estuve chusmeando déjame ver acá estás ya te estoy pidiendo y acá te estamos esperando a ver ya va a aparecer eugenio lo que me parece increíble ayer hablé con él ayer hablé con él y fue muy interesante porque me estaba contando que estaba pintando mucho tengo preguntas muchísimas para hacerle ahí está cómo estás eugenio qué decís muy bien muy bien muy contento cómo estamos te veo poco eugenio te veo como muy chiquito abajo y mucho espacio arriba podés elevarte un poquito como para verte un poco no pero no para parar a ver mejor sí mejor bueno eugenio dónde estás estoy en mi casa en las sierras de córdoba me dijeron que tienes una casa extraordinaria es un hotel también sí no este año porque no se va no claro no claro este año es una casa solamente y tengo estoy ocupando todo todos los cuartos todos los salones porque estoy pintando cantidad de cuadros simultáneamente así que nada este año es un estudio el lugar casa se transformó en un gran estudio deberías hacer una película de eso solamente de eso ya debe ser una debe ser una gran película verdad bueno tengo una película filmar el año que viene se llama un instante muy largo parte de la cual ocurre en esta casa y nace con la idea y nace con la idea de la pandemia en realidad se ajusta mucho el título anterior te digo es una comedia empezamos por decirlo una comedia dramática se llama ahora un instante muy largo pero se llamaba instrucciones para muertos recientes otra vez otra vez que no te escuché bien otra vez instrucciones para muertos guau 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 no quiero decirte está conectado con con muchas cosas pero es una comedia sobre alguien que se muere y tiene que ir a un lugar donde le explican cómo va a venir la mano básicamente tiene humor tiene humor decime y quién actúa quién actúa bueno la la comedia se va a filmar en septiembre del año que viene la única persona que ha leído la única actriz que ha leído una parte y quiere hacerlo es Geraldine Chaplin con quien trabajé en Amapola la película que hice hace 4 qué maravilla qué maravilla ella va a ser un personaje que se llama Madame Lamour ay Madame Lamour qué divina Eugenio decime o sea que la vas a filmar ahí en Córdoba sí vamos a filmar un 90% en Córdoba o sea que la vamos a la vamos a tener acá no te escuché perdón digo que la vamos a tener a Geraldine Chaplin acá en Argentina sí 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 la vamos a tener Eugenio ¿cuándo nos conocimos? ¿vos te acordás? exacto lo que yo recuerdo es que yo decoré una casa tuya fui a decorar una casa y lo hicimos juntos años remontes ¿en serio? claro hace muchísimo ¿pero te acordás de qué casa era? no no es un departamento con un señor de ojos celestes ah ya sé perfecto ya sé perfecto sí tenés razón claro pero sí mirá vos yo lo asocié más como conté recién de que te había conocido ahí en lo de Félix bueno pero eso fue un reencuentro en realidad eso fue un reencuentro está bien está bien tenés ay sí ahora que me lo decís qué increíble es el 78 79 sí 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 bueno escuchamos Eugenio una cosa a mí me a mí me impactó mucho yo hoy leí bastante sobre vos y me gustó y me gusta mucho tu proceso creativo muchísimo me impresiona la 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 tremenda versatilidad que tenés ¿no? y ahora en un ratito te voy a preguntar cómo nace eso en vos pero me gusta algo que escribiste o dijiste en algún lugar en alguna nota que la proximidad de la muerte siempre fue el motor de tu trabajo creativo en realidad creo que lo hice era un poquito más general dije que todo trabajo creativo está impulsado porque uno sabe que hay que somos finitos que se acaba que está la muerte entonces eso es lo que hace surgir el impulso creativo no es necesariamente la muerte per se claro el que hace el laburo somos nosotros ¿no es cierto? pero la idea de que somos finitos y la aceptación de la finitud tiene que ver con el trabajo creativo es decir en mi caso tiene que ver con el trabajo creativo no todo el mundo hace trabajo creativo y son todos importantes son importantes para ¿no es cierto? yo hablo de lo mío que tiene que ver con lo creativo de alguna manera pero esto lo he unido Tim y si me permitís brevemente sí por favor trabajando hace casi 40 años que ahora está está muy extendida y la gente lo usa continuamente que es la física cuántica yo inclusive hice un film que se llama Quantum Project en el año 2000 dirigí una película en Estados Unidos sobre el tema de la física cuántica la física cuántica que es ciencia no mitología dice que existen siete universos paralelos y que cuando uno tiene una intuición creativa en este universo es porque algo que ya existe en otro universo se manifiesta y nosotros lo que hacemos es bajarlo no lo inventamos es decir Mozart oye la música y la escribe la música ya existe antes de Mozart bueno eso a mí me parece extraordinario sobre todo que no esté en el campo de lo especulativo sino en el campo de lo científico decime y vos de esto te diste cuenta a los cuantos años de esta de este campo existente el campo siempre existió pero cuando tomaste vos cuando tomaste contacto vos con eso personalmente yo creo que que desde chico porque mirando los cuadros y acá tengo cuadros de los años de los 50 de mi infancia de los 60 y de los 70 y yo siempre tuve la impresión de que ya sabía que los cuadros existían sin yo era intermediario digamos que esas imágenes de lo mismo de la pintura lo mismo las películas toda experiencia en la vida yo la siento como una revisión de algo que ya existió no que lo he vivido antes no, no, no te entiendo pero que ya está que ya está claro y ya lo descubrís es muy bueno para el ego porque uno no es el que hace el trabajo creativo uno es un es un canal nada más ¿no es cierto? ahora es vos sabés Eugenio que me encantó algo que leí tuyo de tu papá cuando vos dijiste cuando vos decías y contabas no sé si una charla tuya o si en otra nota que leí tuya que vos decías que vos no tenés una formación formal que tu papá te había regalado cuando eras chico una enorme cantidad de libros de arte ¿no? y que te dijo corregime por supuesto porque vos sos el protagonista de esta historia ¿no? y que él te dijo bueno y que vos le preguntaste bueno ¿y qué hago con esto? ¿no? y que vos y que él también te dijo que las técnicas las tenías que encontrar vos claro él me dijo básicamente mira no vayas a la escuela de bellas artes perdón escuela de bellas artes del mundo porque los profesores esta es una etapa muy influenciable cuando sos muy joven mi papá era un intelectual y quizás los profesores no sean grandes artistas entonces mira acá tenés la colección de arte más grande que hay en el mundo esto es todo lo que se ha hecho hasta ahora ahora vos seguí para adelante yo le dije bueno pero ¿y dónde aprendo la técnica? ah no me dijo la técnica la tenés que inventar vos que fuerte vos sabés que cuando lo leí me pareció me pareció tan impresionante porque que te digan la técnica la tenés que descubrir vos wow ¿no? cuando uno busca por ahí afuera y vos lo encontraste qué bárbaro eso qué bárbaro pero si lo unís al concepto de la física cuántica no es tan difícil no porque está totalmente conectado claro 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 dice una cosa Eugenio vos que me gustaría mucho que me cuentes qué te está pasando cómo has cómo te has recreado en este momento de la pandemia global cómo se transformó el universo creativo para vos qué 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 estás viendo por qué lugar te estás reinventando mira por un lado quiero decir que todos estos comentarios son del otro lado del sentimiento que uno tiene por la gente que sufre y que lo pasa mal etcétera etcétera dejando todo eso de lado para mí la pandemia primero no cambió nada porque yo vivo adentro y estoy trabajando mi trabajo es hacia adentro estoy pintando estoy escribiendo o sea yo seguía haciendo exactamente lo mismo con la diferencia en que vinimos siempre venimos a esta casa en verano vinimos antes y me instalé acá estoy en medio del campo de la naturaleza de la flor de los majaritos etcétera etcétera del silencio y extrañamente se despertaron muchísimos proyectos porque la gente vuelve entonces apareció la producción empezamos la preproducción de un instante muy largo empecé voy a hacer una película en Dubrovnik aparte un comercial que empieza dentro de un mes y medio un comercial para Estados Unidos que me preguntaron si a mí me interesaba hacer un comercial sobre una reina loca y yo le dije que hace como 40 años que I do queens como se dice en inglés que hago reina reina princesa y príncipe y bueno así que me puse a trabajar pero no en solitario esto que estamos haciendo lo hago todos los días dos o tres veces con Estados Unidos con Croacia con Buenos Aires así que nada sigue todo sigue todo y sin miedo dentro de lo posible con alegría y sin miedo bueno eso me parece como un tema increíble porque qué lindo se quiere decir claro que tu trabajo es adentro entonces cuando lo tenés adentro estás en tu mismo lugar digamos ahora sentís una limitación en digamos en toda la preparación de producción de gente que necesitas que venga que vaya te manejas todo virtualmente ¿cómo lo cómo cómo haces? Sí algunas reuniones presenciales hemos hecho con con las cabezas de los departamentos digamos la gente que va a ser responsable en distintas áreas con mucho cuidado y precaución han venido la mayoría de la gente tiene que ver con Córdoba así que no han tenido que viajar tanto y además la provincia de Córdoba está apoyando esto así que nos ayudaron con los permisos esas cosas mira yo tomo esto como todas las cosas llega un momento en la vida en el que uno acepta la realidad y hace lo mejor que puede con lo que hay porque esto no es distinto yo te puedo decir cuando estaba en medio de la carrera en Estados Unidos después de 20 años de trabajar ahí hubo una huelga de escritores de guionistas de cine y durante ocho meses no hubo no hubo no hubo no hubo cine bueno uno se la arregla hice dos muestras de pintura bla 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 uno hace cosas ¿no es cierto? sin tratar de que se convierta en una actitud histérica el hacer ¿no? así tapar los miedos haciendo yo creo que son dos cosas distintas ¿no? no y vos contás muy bien ¿no? que ese grado de entusiasmo que cuando pintás ¿no? cuando pintás que ni te das cuenta ni qué hora es o sea estás totalmente en el canal estás totalmente en el canal y evidentemente tenés un entrenamiento feroz en acceder en acceder a ese teléfono arriba digamos ¿no? bueno el retrotraerse a una situación positiva digamos es un ejercicio que uno aprende con los años hacerlo cada vez más rápido yo siempre pensé que era un pésimo meditador nunca pude meditar porque porque no puedo porque me distraigo porque pero sin embargo yo me pongo a pintar y pasan ocho horas y yo no he sentido el pasaje del tiempo entonces supongo que esa será mi meditación tampoco ahora he insistido en volver a meditar de manera clásica no lo hago lo hago solamente con el trabajo y tengo suficiente con el trabajo creativo suficiente meditación digamos vos en algún momento dijiste que me sorprendió mucho que eras eras bastante vago no parece por tu currículum tenés un currículum impresionante no 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 sé en qué contexto lo habré dicho sí sí como diciendo como todo el tiempo laburo continuamente porque hay que hacer cuando no laburo es decir yo corto para ir a comer charlamos en familia fantástico y yo no veo las horas de volver a trabajar me explico o sea yo no no soy vago pero no sé no pero me imagino que no porque yo vi tu tremendo currículum porque no sé en qué contexto lo saqué o de dónde no que como quizá explicando que a vos te venía solo que no tenías que hacer ningún gran esfuerzo para conectar con esa energía vital digamos está hecho las cosas ya existen yo creo que ya existen nosotros por ejemplo a mí me dan un guión yo lo leo pero lo leo no lo estudio lo leo y lo dejo dos semanas después la película aparece sola con detalle de cómo es todo detalle es de dónde viene no de mí no viene porque yo no y después cuando yo veo la película es tan parecida a lo que yo visualicé que hay momentos en que es muy peculiar ahora no quiero ser presuntoso decir a mí no me cuesta nada yo lo hago sin no no es dramático el trabajo creativo para mí hay gente que sufre mucho necesita el sufrimiento para el trabajo creativo yo no no sufro entonces tengo amigos que son escritores grandes escritores que no sé se toman 10 litros de whisky porque no pueden escribir la próxima frase nunca me pasó nunca te pasó y cuando empieza Eugenio tu 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 darte cuenta de tu creatividad cuántos en qué momento de tu vida bueno no sé te escucho toda la vida fue fue automático yo me acuerdo la relación con el dibujo y la pintura desde la infancia más pequeña todos los días encontré acá en una caja que mi mamá había guardado dibujitos míos fui a ver cuando tenía 6 años las zapatillas rojas de Michael Power en esa época no había televisión ni televisión en Colonia ni televisión y nosotros íbamos poco al cine vivíamos en el campo a mí me explotó la cabeza cuando vi eso yo te diría que cada vez que he trabajado en cine en teatro y comedia musical es en ópera aparece ese recuerdo de infancia porque yo de pronto vi que era posible ese universo te das cuenta entonces hay cosas muy fuertes que ocurren en la infancia después fuimos a ver fuimos a ver la ópera de Pekín que vino en el año 52 creo a Buenos Aires yo era un niño imagínate tendría 6 o 7 años bueno de nuevo me volvió la tapa de los sesos curiosamente esa compañía que tenía actores muy viejitos consagrados de la ópera de Pekín después de la función en Buenos Aires fueron a Santiago de Chile y en el viaje a China se cayó el avión así que esa maravilla fue la última vez que eso existe después siguieron la ópera pero esa cosa fue muy extraordinaria que fuerte eso que fuerte hay muchos de un hito sí perdón sí sí dale dale no quiero decir de anécdotas hay miles pero en algún momento tendré el año hace dos años hicimos un libro que se presentó en España y en Argentina en el Colón que transmite un poco las historias hay imágenes de cine teatro ópera pintura y al final hay una especie de cosa con imágenes de mi vida que juntó una maravillosa editora que tuve y curadora y ahí te das cuenta de la cantidad de cosas porque yo la primera película que trabajé en mi vida fue una película de Pasolini que se llama Medea con María Calas que es la única película que hizo María Calas y estuvimos en Turquía en Goreme en el centro de Anatolia durante dos meses así que creo que conocí a Calas muy cercano almorzamos y cenábamos todos los días pasaron muchas cosas más allá de que Pasolini era el director y que no hubiera soñado nunca yo en trabajar en una película como esa ¿y cómo llegaste a eso? ¿cómo fue tu encuentro con el cine? yo vivía en París decidí ir con una amiga conduciendo un van una van a Afganistán por tierra un viaje muy largo de París a Afganistán ¿eh? de París a Afganistán bueno cinco meses volvimos pasaron un millón de cosas pero ellos no van al puesto pero el viaje a Afganistán tiene que ver en Roma consigo un trabajo en una obra de teatro muy pequeña un off Roma una media el director es amigo Pasolini Pasolini viene a ver esta pequeña que habíamos hecho vamos todos a comer lo admiramos a Pasolini y él dice que va a ir a Afganistán a filmar Medea con Calas y explica a un van cual yo acababa de estar se llama Bamián yo le dije mira es fantástico Bamián pero en Turquía en Anatolia hay una zona que son enormes cavernas excavadas por los coctos en el siglo II bla bla le explico lo que es Goreme que ahora es un lugar turístico pero en ese momento nadie conocía bueno quedó como una charla y a las dos semanas me llamó un asistente y me dijo Pierpaolo vio fotos de Goreme de Turquía y decidió filmar la película en Turquía en vez de Afganistán y te invita en el departamento de arte voilà wow qué bárbaro qué bárbaro ahora cómo tu camino está es impresionante porque incursionaste en cine en teatro en escenografía todo eso fue toda es creatividad tuya es autodidacta eso todo sí sí no no tengo formación formal pero creo que he leído he mirado no lo sé no sé no sé cómo es sí soy autodidacta pero tampoco se lo refrio en la cara a la gente porque me encantaría haber estudiado me encantaría haber sido alumno pero no me tocó no ocurrió mira estos últimos este tercer acto como yo hago viste divido la obra la obra en actos las obras están divididas en tres actos ¿no es cierto? el primer acto que es se instala un conflicto un segundo acto se desarrolla y en el tercer acto se resuelve el conflicto no necesariamente final feliz pero resolución del conflicto como estoy en el tercer acto me doy cuenta que tengo que resolver el conflicto sea cual fuera el conflicto entonces con el tercer acto vino la ópera que era lo que menos había hecho yo y que más guiasmada porque así como hay gente que tiene botones creativos visuales se aprietan ven una imagen y mi botón creativo es musical yo tengo que musicalizar algo y de la música surgen las imágenes entonces la ópera es perfecta para mí porque la ópera empieza siendo música y después y además la ópera tiene una característica si a vos te encargan dirigir una ópera hacer la puesta en escena de una ópera en este caso yo hago también la escenografía y a veces el vestuario hago un poco todo lo visual todo ese mundo es como un cuadro te das cuenta el cine es imposible porque el cine es colegiado y hay 400 personas que opinan y que saben y que hacen pero en la ópera una vez que te lo dieron vos sos el responsable de ese universo entonces y además viene con la música para mí es lo más completo la ópera para trabajo creativo es lo más completo que hay ay contanos anécdotas porque te quiero escuchar que nos cuentes todo no sé si todo no nos va a dar el tiempo todo pero contanos porque es fascinante escucharte es fascinante ahora cómo se te fueron dando esos caminos ¿no? porque has realmente me encanta cuando hablaste de Rumi por ejemplo yo soy un amante de Rumi de gran filósofo persa ¿no? me encanta si se ve que vos también también tenés tu amor por Rumi ¿no? Rumi Shakespeare y hasta ahí nomás los grandes grandes para mí son los dos Rumi aún mal traducido porque en general las traducciones occidentales no son buenas pero por fragmentos he leído buenas traducciones de maestros sufis como Omar Alisha y habla como si fuera hoy Rumi no habla en el siglo XI y es tan sencillo la sencillez de Rumi hace que lo difícil sea fácil fíjate vos que nosotros los occidentales para explicar la teoría la teoría de las religiones y hablar de dónde vienen las religiones necesitamos cuatro o cinco colibros así y Rumi en un soneto de seis líneas dice lo siguiente la semilla de este conocimiento fue puesto en la tierra en la época de Adán germinó en la época de Abraham fue una planta en la época de Moisés dio fruto en la época de Jesús y produjo vino en la época de Mahoma chao la historia comparada de todas las religiones expresada en cinco líneas poéticas wow Eugenio sí yo entendí mal o vos estás haciendo una obra inmersiva sí no entendiste bien bueno eso tiene que ver con la pandemia por ejemplo a ver contanos contanos una muestra muy grande retrospectiva de pintura en España en el Museo Murillo de Sevilla de mi trabajo muchas obras y una obra muy grande que se llama Cervantiana que tiene ocho metros por cuatro que es una pintura de muchas cosas eso se puso en un libro pero los libros viste están en transición los libros en este momento hay un mundo que se está desarrollando más allá de los libros lamentablemente porque amo los libros entonces cuando apareció la pandemia yo me puse a pintar de pronto se me simplificó la vida en muchos niveles y me puse a pintar fervorosamente y llegué a la conclusión de que quería armar una quería armar una cosa que se llama el libro espera ayúdame cómo se llama Inmersivo 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 es que esas imágenes hice una serie de prototipos estos prototipos son es un lugar físico que va a existir donde hay muchos proyectores trabajo que yo hago continuamente en la ópera en el cine en el teatro el trabajo de proyecciones con una narrativa musical y de imágenes solamente como la de Klimt como la de Klimt en en como la de en Cali como la de como la de Van Gogh claro como eso bueno entonces yo he armado con mi propia imaginería con los cuadros con las imágenes una narrativa que se que puede pero sin texto es una narrativa visual solamente y bueno estamos también con eso entre otros entre otras tantas cosas y donde lo querés y donde lo querés presentar eso en Argentina lo vamos a hacer en Buenos Aires sí wow vamos a hacer en Buenos Aires y ya en ese lugar perdón ¿cómo? no perdóname vos no que te quería preguntar si ya tenés el lugar y todo porque necesitas como un galpón enorme para eso ¿no? sí hay hay varios candidatos vamos a ver porque todavía hay una cantidad de cosas que yo he estado estaba haciendo para el Colón que ahora se paralizaron por razones obvias pero yo hice cuento de Hoffman el año pasado he hecho varias cosas en Colón a mí me gusta mucho el teatro y hay un enorme depósito nuevo que el teatro tiene en la boca que era una fábrica del siglo XIX muy grande que quizás sea yo haga un inmersivo sobre la ópera en el Colón y como otro espectáculo en el mismo circuito estaría este del libro inmersivo con que lindo que lindo que buen proyecto Eugenio es muy lindo y para y para cuando pensás que va a ser eso aproximadamente más o menos no sabemos pero yo creo que yo tengo la película va a ser después va a ser después de noviembre del año pasado va a ser el fin del año fin del 21 principio del 22 si Dios quiere como decía mi abuela como decía como decía tu abuela Dios quiere decía mi abuela me encanta Eugenio y como ves el 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 mundo como está por decirte de acá a cuatro años como como lo como como percibís que va a ser todo lo tecnológico y el viraje que viene sentís tenés alguna sí yo creo que va a haber un una eclosión cuando termine la pandemia una eclosión de todo tipo hacia afuera porque todo lo que está contenido tiene que salir eso se va a reflejar en cosas muy positivas y también en movimientos sociales algunos de los cuales serán más difíciles yo no tengo una visión pesimista del mundo naturalmente tengo una visión dicen que un pesimista es un optimista con información extra os decían eso yo no debo tener esa información porque sigo siendo optimista es decir creo que la naturaleza humana supera cosas que uno no se imaginaría nunca es decir vos vos me acuerdo estando en Europa muy cortito te lo cuento se hablaba de que las próximas grandes guerras iban a ser por el agua en el mundo y el agua y el agua y el agua bueno yo dije bueno puede ser apareció un señor a quien conocí en una conferencia TED los dos dábamos la charla TED que había inventado una célula solar sobre un plástico blandito que costaba 50 centavos de dólar porque el problema de desalinizar el agua marina era que el costo era muy caro este señor inmediatamente lo contrató Dubai e hizo un muro sobre el desierto frente al mar de 100 kilómetros y eso empezó a desalinizar el agua de mal a un costo mínimo entonces vos te das cuenta que lo que hace 5 años te decían va a ser razón de guerras el agua ahora la se puede producir por nada entonces no pensemos que el trabajo humano y que el ingenio humano no va a superar cosas muy duras porque lo va a hacer lo que no va a poder superar es la estupidez entonces tenés cosas como Trump en Estados Unidos que es un paranoico y bueno habrá ocurrido antes muchas veces habría habido reyes locos y esas cosas pero no es tan fácil encontrar a alguien que pueda arreglar eso vos sentís Eugenio que por ejemplo esto cuando vos hablas de la explosión vos sentís que sería como de alguna manera parecido a cuando terminó la guerra mundial y que también hubo como una explosión terrible tremendamente creativa también y yo creo te digo porque porque yo siempre tuve la impresión de que estábamos viviendo que en mi vida me tocó vivir el final de una era y todavía no había empezado el renacimiento es como si yo te dijera estoy en 1480 en 1500 empieza el renacimiento yo no voy a llegar estoy viviendo el final de la edad media el final de la edad media bueno a mí me parece que hay una chance ahora de que haya un corte en esta especie de caída y degradación de de muchas cosas y que a lo mejor hay una chance de que haya un renacimiento de que aparezca un nuevo renacimiento porque tiene que ocurrir en el arte en la ciencia en todas las cosas a lo mejor esto nos ayuda a marcar el comienzo de algo mejor yo pienso que sí yo pienso que sí porque siempre siento como yo soy muy positiva como vos también y creo que todo esto es una tremenda oportunidad de reinventarse y de generar nuevos canales para muchas cosas y también fíjate que interesante como también en el mundo entero todo está cayendo en realidad fíjate no hay un líder interesante no hay las políticas se caen ¿no? todo lo digamos todo lo que es el materialismo se cae fíjate en esta pandemia ¿no? que vos te das cuenta también que poco necesitás en el fondo o sea hay otro valor a las cosas ¿vos sentís eso? sí bueno lo siento hace mucho yo le doy mucho todo lo que ocurre no lo tomo no sé cómo se dice take it for granted no lo tomo como darlo por hecho no lo doy como hecho lo doy con agradecimiento cada cosa que pasa y lo que más agradezco y lo hablamos brevemente los otros días Tini es que en este tercer acto lo más importante es que fluya la alegría es muy importante para el trabajo mira hay una anécdota de Bach de Johann Sebastian Bach porque es muy triste Bach vuelve de una gira y ha habido una plaga en 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 Alemania no me acuerdo dónde en Gutenberg y ha muerto dos de sus hijos tenía once hijos ha muerto y su mujer entonces Bach horrendamente bueno horrorizado sufre escribe esa noche una pieza que se titula en francés Jesús que ma joie demeure Señor que no muera mi alegría fuerte me hace acordar me hace acordar a Viktor Frankl me hace acordar a Viktor Frankl en el hombre en la búsqueda del sentido después de todo lo que vivió y que reencontró su alegría esto también es un mensaje muy fuerte en realidad estás dando a entender que todos tenemos alegría dentro y que nuestro trabajo en esta vida y antes de partir es reencontrar esa alegría de verdad es un gran desafío imagínate que Bach se daba cuenta que si él perdía su alegría no había más música entonces con toda la pena del mundo le pidió a Dios que le devolviera la alegría que Majoad que siga viviendo mi alegría le pidió a Dios que fuerte que lindo esto que contás gracias porque es un mensaje fantástico fantástico Eugenio quiero preguntarte porque viste que el tiempo en estos vivos vuela tengo tanto para preguntarte y todo pero quería preguntarte de tu pintura ¿qué pintás? ¿qué pinto? sí ¿qué pintás? si me muevo se arruina todo si te muestro porque estoy en el taller podría ver creo que no si tenés luz lo más importante es que tengas luz mostranos esperá esperá un segundo sí, sí ¿qué? wow ah, pero enorme ¿qué tamaño tienen? este año este año decidí ¿ves allá? no esperá a ver ¿ves? al fondo sí, sí veo al fondo sí, sí, sí sí, claro está todo en proceso ¿sabés? en realidad que mal se ve todo bueno, en fin pero te da una idea estos son los cuadros chicos porque los cuadros tienen unos 80 dos metros ese cuadro que tenía seis metros cuatro por cuatro bueno esto está a un 30% ese cuadro o sea tampoco lo evaluemos como terminado como terminado Eugenio y decime ¿y en qué pintas? ay mirá qué increíble Eugenio decime ¿y en qué pintas? ¿en óleo? óleo todo óleo wow ¿ves algo ahí? sí sí, sí sí, sí sí, sí ahí apareció increíble bueno ahora vos vos trabajás mucho como sacando de la oscuridad ¿no? sí te cuento vamos a tener la luz toda mal porque corrí la luz no importa no importa nada bueno te cuento básicamente dale yo hice una de las técnicas inventadas porque no sabía por dónde empezar era que yo agarraba la tela blanca esto te hablo en la adolescencia la cubría de óleo y después limpiaba el óleo y aparecían las imágenes tengo acá cuadros de esa época ahora ay a ver a ver a ver me encanta gracias por mostrarnos qué honor qué honor este es un cuadrito de cuando yo era adolescente está hecho no sé si ves no se ve muy poco porque tenés como contraluz tenés como una luz atrás claro viste que da contra la pared que no se ve a ver a ver acercalo un poco más ahí se ve más ahí 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 se ve bueno eso en vez de estar pintado está le hemos sacado a la oscuridad la luz limpiando wow me explico es un cuadrito es nada pero es un ejemplo de que en vez de poner la luz la luz ya existe y vos la sacás le sacás lo que está ocultando Dios mío como me estoy moviendo no pasa nada no pasa nada es más lindo porque porque le das vida a la a la a la historia decime porque yo leí en algún lado como que vos como 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 que te trae mucho eso ese juego de sacar de la oscuridad ¿no? traer traer la luz desde la oscuridad sí bueno la luz es la esencia de todo claro sí 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 pero puede ser también una metáfora de del trabajo que uno hace de desgrosar de cosas secundarias lo importante lo más luminoso traerlo sacarlo a la luz no lo sé no tengo una teoría sobre eso pero pero claramente mis cuadros tienen que ver con la luz sí es una pintura tiene que ver con la luz no tiene que ver con como yo no sé escuela de artes no fui influenciado por los estilos que estaban de moda en los años 60 porque todo el mundo era abstracto o bueno nada no sufrí ninguna de esas de esos vicios entonces mis cuadros no se parecen a nada porque no no siguen ninguna tendencia me siguen a mí nada y bueno y bueno pero pero y bueno de eso se trata ¿no? que es tu interior es tu esencia y sí y sí pero hasta que no pasaron muchos años mirá yo he hecho una exposición por año desde el año 66 todavía la pinté vos pintás y bueno qué querés es una situación que no es no es fácil pero está todo bien está todo bien yo no 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 sé yo hago Eugenio Eugenio que me interesa mucho y perdón que salte ¿no? porque porque si tuviésemos más tiempo obviamente profundizaríamos muchísimo más ¿cómo cómo cómo saltás de la pintura por ejemplo cuando vos decís el vestuario ¿cómo cómo 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 unís ese mundo esos universos es todo porque vos estás hiciste hiciste vestuario hiciste sos como un multimedia en vos mismo bueno las imágenes son imágenes es decir puede estar en un cuadro puede estar en una ópera puede estar en un film puede estar en una novela y estar en un guión de hecho como el óleo tarda en secarse yo empiezo siete u ocho cuadros y los voy dejando para volver a ellos cuando se secan ¿no es cierto? acá está sembrado por todos lados de cuadros un poco eso también pasa con con otras cosas ¿viste? cuando vos por ejemplo el vestuario en una ópera supongo la escenografía el vestuario y las luces y ahora las proyecciones todo lo que es multimedia que todo lo que todo eso yo hago en una ópera es natural parte de crear una imagen porque atrás van a estar las proyecciones en el medio va a estar la escenografía van a entrar los cantantes vestidos es natural que todo eso venga de la misma mano ¿me explico? porque cuando lo ves todo junto es coherente no es ¿viste? no le puede echar la culpa a nadie ahora 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 es un acto creativo convengamos como a ver convengamos como dice acá mi amiga Sandra eso es un gran artista porque tener ese ser tan multifacético ¿no? tener esta la tridimensionalidad de todo porque vos estás hablando de vestuario estás hablando de escribir estás hablando de pintar estás hablando de cine estás hablando y todo parte de una imagen ¿no? pero saber saber hacerlo saber combinarlo saber plasmarlo ¿no? guau para mí no quiero sonar pedante mi mamá no no olvidate no 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 nos educó mi mamá de tal manera si soy pedante no es por culpa de ella pero a nosotros siempre nos bajaron ¿sabes? y es una lección que yo agradezco mucho a lo mejor sigo siendo pedante pero me acuerdo mi mamá viniendo conmigo a la entrega de los Óscares una vez vino dos veces y en la limusina me decía bueno Eugenio pero el Óscar no es un premio tan importante porque es un premio de una industria no es un premio artístico realmente ay no me la mamá qué divino ¿qué hacía tu mamá? ¿qué hacía tu mamá? ¿qué te qué tenés de tu madre? ¿qué aprendiste vos de tu madre? la sencillez la falta de pretensión y una mirada muy aguda tenía mi madre de entender a los demás mi mamá era tan en la época por ejemplo en que todos fumaban mi mamá para no decir a esta gente yo no fumo decía por ahora no me va para no herir la susceptibilidad de los fumadores bueno eso lo aprendí a mi mamá lo mejor que pude claro ¿tu mamá Eugenio era cordobesa? sí mi mamá y mi papá tu mamá y tu papá ¿y tenés hermanos? hermanos tengo una hermana y un hermano nosotros somos suizos también tenemos nacionalidad suizos mis hermanos mis hermanos sus hijos y sus nietos viven en Suiza ¿mirá? sí ¿y tu parte suiza ¿de dónde viene? mi abuelo era suizo mi abuelo paterno era suizo y padre fue suizo y nosotros somos suizos y yo además soy americano norteamericano Eugenio y decime una cosa ¿y tus hermanos son artistas? ¿también? mi hermano trabaja mucho en computación y hace trabajo creativo también mi hermana tiene un museo de marionetas y hacen marionetas así que sí los dos son artistas ¿dónde tiene eso? Friburgo ¿en Freiburg en Alemania? no en el Friburgo suizo hay un Friburgo ah en el Friburgo suizo no no puedo qué maravilla de marionetas ¿cómo se le dio por ahí? qué increíble sí sí ¿y qué hace con eso? ¿hace qué? ¿hace? está abierto al público el museo ay qué divino qué bárbaro muy lindo qué familia creativa tu madre también tenía esa pintura mi papá tengo que decirlo un gran poeta publicó muchos libros todos esos libros están fuera nada son libros publicados hace 30, 40 años pero yo en el guión por ejemplo de Un Instante Muy Largo la película que voy a hacer hay mucho bueno primero mi padre es uno de los personajes mi madre es otro y hay mucho de la poética de él hay momentos donde alguien lee parte de su poesía wow sí Eugenio ¿cuál es tu obra más autobiográfica? más allá de los sueños ¿qué es? es una película sí es la película con Robin Williams sobre un señor que se muere y va al otro lado y vive adentro de un mundo hecho de pintura como al óleo decime esa película se puede encontrar en dónde en este momento esa película está por todos lados por todos lados listo ya 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 la voy a mirar porque no la vi esa sí contame y no que la película que voy a hacer tiene que ver es curioso porque si vos miras tiene que ver con Más allá de los sueños porque también es un personaje que muere y va a otro universo cuando la película que voy a hacer es una comedia dramática Más allá de los sueños es una película dramática pero tienen distintas y similares posiciones sobre la muerte son disquisiciones sobre la muerte en la que quiero hacer yo con una forma de humor bastante humor nada eso ¿y qué es la muerte para vos Eugenio? bueno no lo sé tratando de entender que lo que es es que uno hace el trabajo artístico que es desnudar las problemáticas y ver qué es lo que hay yo creo que es algo natural es una transición importante y me da la impresión los sufrimos tratan de no hablar de reencarnación porque pareciera que la gente en India con el tema de la reencarnación se ponen un poco vagos como de cualquier manera me voy a reencarnar es como que la gente puede dejar de hacer su trabajo ¿no? trabajo interior entonces yo no sé nada sobre después de la muerte pero por eso lo que he hecho es una comedia que tiene que ver con todos conmigo y con los demás que me rodean la he en el guión y espero que en la película he limpiado de imágenes la muerte y la he enfrentado con una forma de alegría creo que tenía que producir algo sobre el final del tercer acto en el cual estoy ay que maravilla o sea que tenés una curiosidad importante por eso también ¿no? sí sí por la muerte en sí misma digo somos curiosos los librianos sí ya sé y sí que no podrías hacer todo lo que haces si no sos curioso claro decime Eugenio porque se va a cortar en cualquier momento y no quiero que nos pase así por la mitad ¿qué mensaje nos podés dejar a todas las personas que quisieran entrar en un mundo más creativo y realizarlo? ¿tenés algún ¿tenés alguna idea? sí las cosas que son muy generales son lugares comunes en el fondo pero es casi imposible no meterse en ellos cuando estás hablando de cosas tan yo me acuerdo que cuando yo iba estaba en la noche de los Oscars en la cual gané yo pensaba si yo gano y tengo que hablar ¿qué le puedo decir a 500 millones de personas o 600 aquí? ¿qué tenemos en común todas las personas y yo? y entonces lo que dije básicamente el cuento es que yo dije que hay que seguir al corazón porque eso nos toca a todos ¿no? es para todos todos tenemos un corazón y todos tenemos que seguirlo bueno yo diría que eso es más allá de que es un lugar común es lo único que se me ocurre útil ¿no? que es seguir al corazón qué lindo qué lindo y decime una cosa Eugenio ¿y cómo fue sentir recibir un Oscar? ¿te lo esperabas? sí yo pensé vos tenés que pensar de que si a vos te interesa la física cuántica ya ocurrió ya ocurrió entonces cuando ocurre vos decís claro si ya ocurrió al mismo tiempo la otra vez que estuve nominado que fue por más allá de los sueños todo el mundo me decía vas a ganar vas a ganar vas a ganar y yo adentro mío decía no creo y no gané la segunda vez parece que uno sabe un poco esas cosas cuando uno se escucha y está atento ¿no? uno sabe uno sabe creo que sí creo que sí Eugenio se nos va a terminar bueno te quiero dar las gracias me encanta que hayas aceptado este vivo volver a verte me encanta volver a verte porque hace muchísimo que no te veo ya nos veremos ya nos veremos a Colón tenés que ir a ver a las óperas cuando yo hago óperas sí avísame cuando tenga algo tuyo dando vuelta por ahí porque me encantaría me encantaría ver hay una cosa que te recomiendo y a la gente que le pueda interesar sí sí hay una cosa que se hay unos documentales que se llaman Los Alquimistas del Teatro Colón ajá están ok y ahí hay todo el trabajo que hicimos en Don Carlos de Verdi en Fidelio de Beethoven y en Cuentos de Job y es muy interesante ver cómo ocurre eso porque ahí ves todo cómo se fabrica cómo se hace cómo las ensayos las discusiones las subidas las bajadas creo que es interesante para todo el mundo y eso y eso lo y eso lo podemos encontrar obviamente virtualmente en YouTube en YouTube dale en YouTube buenísimo Los Alquimistas del Teatro Colón se llama me encanta Los Alquimistas Los Alquimistas del Teatro Colón y ahí está Don Carlos de Verdi Fidelio de Beethoven y Cuentos de Hoffman de Hoffman Divino Divino ya tenemos programa una linda charla muy linda muy muy bueno me encanta que sea así que sea distendida y que le quiero dar las gracias a toda la gente que nos está escuchando y siguiendo y la verdad mi querido Eugenio te felicito porque tenés una trayectoria increíble y ya me has contagiado unas ganas increíbles o sea que me vino bárbaro te agradezco muchísimo infinitamente pero muchísimo muchas muchas gracias te mando un beso grande y cuando podamos te voy a visitar a Córdoba fantástico dale bueno muchísimas gracias Eugenio chau y seguí con el corazón y seguí con el corazón siempre un beso chau 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 Gracias.